Música Nos quedamos en la parte, hablamos del bory, hablamos de lo que fue la etapa del campeonato en pareja Ah, sí Y comentaste lo que fue ahí, fue tu relación, se le llama así como tal, con el buen amigo Valentín Bravo Ay, Valentín, pobrecito Que él venía llegando de la Academia, allá en Minnesota De la Academia Desde el día cero que yo me hice muy amiga del Valentín Bravo, cuando fui la primera vez a Action Sin Límite Y como que él dijo, no, mi luchador favorito es Michael Y yo, el mío igual, estamos Y ahí nos hicimos muy amigos con Valentín Siempre fuimos muy amigos, muy cercanos Yo, pucha, me alegré demasiado cuando él fue a Minnesota Porque él siempre le gustaba también el estilo americano, ¿cachai? Creo que tenemos unos gustos parecidos igual en la historia Y disfrutábamos un poco las luchas cuando nos pedíamos cierto tipo de luchas Como que nos gustaba lo mismo, ¿cachai? Y nada, estaba feliz porque él estaba cumpliendo su sueño allá en entrenar a Estados Unidos Me acuerdo que pasaba Navidad allá solo, ¿cachai? Con como 20 grados bajo cero Y yo así como, Valentín, feliz Navidad Oh, gracias No sé, siempre fuimos muy amigos y muy cercanos, ¿cachai? Ya después lo que pasó, después la batalla real Ahí nació, pues ahí nació todo Ahí nació el amor Fue sorpresivo, pero nada, fue bonito Debo asumir que nosotros habíamos hecho una especie de experto Y decíamos, ¿quién puede ganar? ¿Quién puede ganar? Y habían tres nombres Boris Valentín Y Roma ¿Y Roma? Sí, nosotros los menú lo pensamos Oye, salí número 27 Igual que Bailey este año Oye, podrías haber sido Te amo Podrías haber sido tranquilamente campeona Ahí nadie se lo hubiese esperado Imagínate cómo han estado los fans ahí Uy Ahí sí que, de todo lo que hablábamos antes No, pero es que Sabéis que, mirá Uno por muy comprometido que esté con la agrupación Hay responsabilidades que tienen que llegar como a su tiempo Imagínate yo como campeona nacional Por el título grande de SNL Bien grande Hay que decirlo Aparte me hubiera quedado grandísimo O sea, hay un camino que recorrer Hay cosas por hacer por ese campeonato Que quizás personas se lo merecen Como en un momento se lo mereció Boris Y por eso yo estaba con él Y en un momento también yo pensé que Valentín se lo merecía Y por eso lo ayudé a ganar la batalla Ahí también llegó la posición Porque tú ya estabas en Foxplayer Junto a la gente del Team W Fue una buena escuela Foxplayer Es cuático Partí a ver qué cámara está prendida Cuál no Qué es lo que puedes decir Que no te tapís la cámara La posición El micrófono Vamos a corte Eso no se puede decir No se dice No digas creepy no No sé Pero no lo voy a decir tres veces Porque si no No, si no es como Virgilus Esa fue una buena etapa en todo caso Ahí fue la Roma que era solo popular por SNL Fue la Roma que todo el mundo conoce Técnicamente los más chicos Si te ven en la calle Sí Vas a decir Oh, es la de la tele Sí, sí Me pasa Sobre todo cuando ando con poleras de lucha libre Como Ya si ando así viola en el metro La mayoría de las veces Me llega un mensaje así como Roma Te vi con cara de tuto en la mañana Y yo así Oh, qué vergüenza Te viene en la línea no sé cuánto O Sí, iba a la pega O No sé Y cuando voy con poleras de lucha libre Claro Pues la gente ahí no duda Y dice Ah, sí, debe ser ella Y me dicen Aguante, Roma Y yo O Roma, bu Me dicen más eso Y yo Buena anda Sí, conocemos eso Cuando apuchan a la gente Tenemos Tenemos gente que le pasa eso Así que No, pero Pucha Todo Muchas cosas buenas Salieron de Fox Player Sí Conocer a las chiquillas Tener Aprender un poco De las cámaras Cachai Programa de televisión En vivo No sé Ya no sé Hoy en día Ya fuera de Campeonato Nacional de Lucha Gracias Jorge Quise pasar Lo recalcamos Gracias Matito Jorge No confío en él Ahora te vamos a ver más seguido En lo que es La agrupación de Concepción Acción Sin Límite Sí, entonces sí Partiendo ahora Bueno, aunque es grabado Pero vamos a decir igual Conquista Si no me equivoco Con el nombre De un evento Sí Que va a ser la Primera triple amenaza Femenina En bastante tiempo Porque hace mucho tiempo Hay lucha femenina En Ocho Sin Límite Sí Donde te enfrentas A Niki De Mars Lucha Libre En Rancagua Y la chica que Yo pongo las fichas Que va a ser la revelación En Concepción Que es Sí, obvio que sí Claro Siempre se me olvida el nombre Pris Salem Pris Salem La brujita La brujita de Concepción Muy pronto van a saber Mucho de ella Ojalá en algún momento De la entrevista Sí, que bacán Y que le vaya increíble Y que si realmente le gusta La lucha libre Que se comprometa Porque en el compromiso Está Estoy seguro que si le invitamos A una entrevista Ella va a decir Que vayamos a un pantano No sé por qué me tinca Ella es una Miedo de una bruja Ella es una ser especial Ella es una bruja del sur Y que igual soy bruja Pero de tal adelante Ah, ya Ah, bueno Otra cosa No, es igual soy bruja También se viene Lo que es ¿Cómo es así? Sí Se viene lo que es Fanatic Ay, me encanta Fanatic Sí He ido tres años Seguido a Fanatic Es que, ¿sabes qué? Me encanta Concepción Porque en Concepción No hay presión Aquí en Santiago Hay mucha presión Y Como me llevaba muy bien Con el Con la gente de ASL Yo les dije Oye, ¿sabes qué? Tengo una idea ¿Puedo hacer el equipo rock? Es una volada mía Y Pucha Siento que acá en Concepción Se pueden hacer cosas distintas Y el Rocket me apaña Como que Al Rocket yo lo llevaba Pa' todos lados No va a irme Y me decía Ya Sí Ya Y Y Y claro Hicimos el equipo rocket Y a la gente le encantó Porque Es el equipo rocket El equipo rocket Debería tener una serie sola Aparte de De Y Y No Cuando fui la primera vez A luchar En Supremacía Seis parece Contra la Alison Jellowen Oh, lo pasé tan bien Yo fui al siguiente año A la clase Esa fue mi tercera lucha Mi tercera lucha Sí Fue ahí Y con el Rocket Sentía como Tanta confianza ¿Pachai? Entonces Pucha Lo pasé bacán Y ahí como que Le agarré cariño a Conce Y ya después Íbamos, íbamos, íbamos Luchaba, luchaba Creo que he luchado Con todos los luchadores de AS Con todos Sí Y nos llevábamos pachillando Y lo pasábamos tan bien La gente de Conce Es tan rica ¿Cachai? Los luchadores son tan buena onda No tienen presión Pero algunos se esfuerzan Por ejemplo El Reus Que Que ha tenido un avance Súper bacán Lo mismo el Dalsano Nelson San Martín Dalsano que luchó en Canadá Sí ¿Cachai? El Chak El Chak Es casi una leyenda El Chak Es una de mis personas favoritas En el universo Desde que lo conocí ¿Y tu pensamiento Acerca del gran Eddie Donovan? Qué grande Eddie Donovan Yo tengo Al Eddie Donovan Y a Jimbo Ah, pero los tenía ahí Es que Jimbo lo quiero Desde mucho antes Ah, ya El otro día Le dije Ya, entonces Vamos a tirar la pregunta Polémica Arturo Jimbo O Eddie Como tu manager Eddie Donovan Sí Eddie Donovan En el sur No Global Jimbo O Eddie Donovan Es que Mojes el potito Espérate, primero ¿Roma necesitó un manager? No es necesario Pero ¿Quién sabe? Está claro que tú sabes hablar por tu cuenta Pero Ay, es que Por La verdad Pregunta complicada La pregunta complicada No, es que no podría elegir Yo soñé con los dos ¿Por qué? Yo puedo Y yo puedo Ah, muy bien Pero es que Jimbo es mi mejor amigo Jimbo es como mi hermano ¿Cachai? Tengo esa confianza con él Jimbo Realmente es como mi hermano O sea, yo llego A su casa Rosana ¿Cómo está? Aquí la mamá Con la hermana Nos llevamos súper bien Yo conocí al papá de Jimbo ¿Cachai? Y estuve ahí En los momentos difíciles También del Jimbo Entonces ya es como Claro Gente es como un hermano Jimbo Y le digo Novan es súper buen manager Hace una pega súper buena Y claro Ahora es mi manager Porque Porque claro Voy a estar En el último momento ocurrió La traición Bueno, si saben cómo soy ¿Para qué me invito? El Gara te confió en mí Y obvio que lo iba a traicionar Si Si me parecía que podía Hacer algo por ahí Obvio que lo iba a traicionar Sí Y ahí te das cuenta Y prefiero estar con el Chack Porque un Chack Que el Chack Está bacán Sigan al Chack Chack palco Sí, sí Vamos a dejar ahí Somos las palas Vamos a enterrar gente Es un mito irreal Oh, qué chistoso Hoy en día Tú estás entrenando En Yeyo Toyo Ay, sí Qué suerte Junto al Sensei Wanchulo Qué suerte Que el Wanchulo Hizo Yeyo Toyo Mucha suerte Porque, o sea No está A todas Nos sacan el juego Y tengo que decir que El 80% de las luchadoras chilenas Ahora está entrenando En Yeyo Toyo Y es bacán ¿Cachai? Porque nos conocemos Nosotras Podemos entrenar Podemos entrenar No sé Nos topamos de repente Con la Satara Con la Yesi ¿Cachai? Que es una luchadora súper buena Con la Sara Fenix Con Christy Con Christy ¿Cachai? Uy, que Me encantará Christy ¿A quién no? No, a quién no ¿A quién no? ¿A quién no? No, es que Es maravillosa Algún día esperamos Tenerlo frente a la cámara Es que es una mujer maravillosa No podemos negarte Ninguna de las palabras No, no Ninguna Y con la Angel Rottenbitch También ¿Qué más? La Tidaflaya La Tidaflaya También Uy, que chistosa La Tidaflaya Me encanta La Tidaflaya Sí, me encanta Y nada Es bacán Que todas nos podamos juntar ¿Cachai? Y que el guanchulo Nos saque el jugo Y que nos trate Como trata A cualquier luchador Que está entrenando en Jays O sea Roma corre así No sé Otro luchador Corre así también Se preocupa de cada uno Y creo que todas las personas Que estamos en Jays Tenemos la suerte De entrenar con un guanchulo Que es súper buen profe Tiene súper buena escuela japonesa Que también No solamente nos enseña Como lo que aprendió en Japón También Él tuvo hartos conocimientos De lucha libre americana Y de lucha libre mexicana Entonces Él nos enseña Todo ¿Cachai? Y nos va corrigiendo Y Nokia Hacia la puerta no Se hace así También puede hacer así También te puede salir así Bueno Es maravilloso Mucha suerte tenemos De que exista Y ellos doy Yo le agradezco a Enia Porque Estábamos hablando De luchadoras femeninas Sí Y Nos venimos acordando De aquel proyecto Fallido Por así decirlo ¿Ya? De femeninas ¿Te ofrecieron estar ahí? Sí Eh Eh Ya Mira Yo te voy a decirle algo Yo hago mi pega Eh Me enfoco como En hacer lo que en un momento Se de negra me pedía que hiciera Eh Yo entreno Yo hago mis clases No sé No sé No sé qué Y yo no me meto En En No sé En las peleas que han existido De no sé Que Lucha Con No sé qué Con Ya Esa junta El Femme Los productores Que no sé qué No sé qué Eh A mí me llaman del norte Voy A mí me llaman del sur Voy A mí me llaman de Quien puede voy Y no me meto más En los problemas En esos problemas A mí en ese tiempo Me habló la Alisa Y me dijo Mira Está este proyecto Súper lindo De puras mujeres Y yo Quiero ir Quiero ir Quiero ir Ya bacán Le dije Ya sí estoy adentro Entonces Hablé con un amigo Y le dije Amigo Eh Mira Este proyecto No sé qué Y me dijo Dame un segundo Me habló al rato Y me dijo Este proyecto Es de tal persona Ni siquiera Sé los nombres Eh Yo te aconsejo No ir Y esa persona Yo confío mucho En esa persona ¿Cachai? O sea Si esa persona me dice Yo te aconsejo Que sí Pero no No sé qué En CNL Tratan de cuidarte Lo más posible Como para llegar Tomando yo el riesgo De lo que es La exposición de CNL ¿Cachai? O sea Yo Imagínate Luchando horrible Tomé el riesgo De salir en la cuestión Que tiene más visitas Aperrada ¿Cachai? Y así CNL igual Me cuida ¿Cachai? Entonces imagínate Si iba a un lugar Tan desconocido En un proyecto Tan grande Que iba a ser O sea Mira Este loco Yo sé que Tenía malas prácticas Yo te aconsejo No ir Entonces hablé Con la Alisson Le dije Oye mira ¿Quién maneja esto? Tal persona Ah ¿Sabís qué? Me recomendaron no ir Así que yo me voy a ir a un lado O sea Voy a dar un paso al costado Chiquillas que les vaya increíble Porque aprovechen esta oportunidad Son puras mujeres Hagan lo mejor posible Y claro La cuestión falló Que lata Porque Podría ser un súper buen proyecto ¿Cachai? Pero de repente Lo toman personas No sé Que no lo ven de la forma correcta Que todavía no son capaces Yo le tengo mucha fe A todas las personas Entonces creo que quizás El loco todavía no estaba preparado O el grupo que estaba haciendo esto No estaba preparado Para realizar FEMP Sí Cuánto Y me salto Y me salto Y me voy a El país más grande de un mundo Tu visita a lo que fue Brazilian Wrestling Federation Creo que lo dije bien Voy a volver este año Spoiler Spoiler No, yo sí me enteré Pero por un spoiler pequeño Que tiraste tú ¿En serio? Sí Por un spoiler pequeño Pero No te citaste Fue como Interesante No, Brasil no Qué bacán Claro Brasil Fue bacán El ambiente de Brasil Es muy bacán Los luchadores son un amor Yo conocí a algunos En el tryout de W Y conversé Bueno, conocí Hablaba con el Rafa Que es un luchador de allá Que es campeón en pareja Con el AC Creo que se llama Que es un niño Que viene al tryout Que tiene un tatuaje de Naruto Hablamos con el Rafa Y me dijo Oye, mira Existe la posibilidad De que puedan venir ¿Cachai? Tú eres una estrella de televisión Y le dije Amigo No, no Yo voy a hablar de lucha No más No pasa nada Pero, nada Brasil fue una súper Una de mis mejores luchas ¿Podéis creer eso? Nunca pensé que No iba a decir eso Lamentablemente No me pude conseguir esa lucha Estuve tan pendiente Esa lucha Que no me pude conseguir La lucha completa Pero yo la tengo Porque está en mi canal de YouTube La vamos a buscar Y la vamos a tratar De poner un pedacito Y la dieron Un extracto de 5 segundos Porque cachai que Esta empresa de lucha libre La dan En un canal No ¿También? En un canal ¿Rasileño? En un brasileño Que es de Río Perdón Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo El Telecatch Esa lucha Sí, po El Telecatch Lo dan Pero me dijeron Que daban En una tele En un canal de televisión local Dieron también La lucha Y la estaban Ahora con todo lo que es El auge De la lucha libre nacional Con Tres agrupaciones Que están en los altos Y todos los demás Siguiendolas No vamos a nombrar Las agrupaciones Para no entrar en polémica Y todo eso A mí me da lo mismo Pero ¿Cómo ves tú Este año para ti? ¿Este será nuevamente El año Del Roma Roba Roma Yo quiero saber Yo creo que todavía Ni siquiera es mi tiempo O sea yo estoy partiendo ¿Todavía? Sí, po Oye, pero si Hay luchadores Y luchadoras Que llegan a la consagración A los 10 años Pero piensa que tú fuiste Campeona en pareja En campeonatación de lucha Campeona valquiria De lucha libre Calama Ay, sí Calama te quiero mucho Y Bueno, si la vamos a tomar igual En cuenta Campeona femenina En campeonatación de lucha Digan lo que digan Digan lo que digan ¿Qué le falta Acá a Roma? La exposición la tuviste ¿Qué falta para decir Que ya estáis más arriba? Sí, fue suerte Y Compromiso Nunca he querido ir Por campeonato Al menos que sea El de SNL Femenino ¿Cachai? O a los que me invitan Participar Yo feliz ¿Cachai? ¿Sabéis lo que me gusta a mí? Me gusta luchar en pareja Me gusta mucho Y es lo único que voy a decir Ya Hay un mensaje Para las agrupaciones Me encantan las luchas Me encantan Ella tuvo esto Mi memoria me puede fallar Pero A la única grupación A la que no te hemos visto luchar Salvo en un evento especial De la revista Sunshine De nuestros queridos Amigos y auspiciadores Caperuzas Lo recalco Que va a aparecer igual Caperuzas Cómplen todos los chiquillos Va a salir ahí Caperuzas ¿Tú estuviste en ese show de la revista? Sí Es extraño la revista Ojalá vuelvo Lo pasé muy bien Hizo Tactic con Boris Sí Pero esa fue la única vez Si no me equivoco Que tú luchaste En la bóveda Sí Para un evento de la bóveda Sí De hecho después de que volví de Brasil Me invitaron a luchar en Tactic Porque hicieron un torneo Tactic Y me invitaron a luchar con Valentín Brau Pero era el viernes Y me avisaron como el lunes Nosotros veníamos llegando de Brasil Había pasado una semana No me acuerdo Pero yo pude haber ajustado mis tiempos ¿Cachai? Pero como que todo estaba muy encima Y el Valentín no se había seguido No Al final iba a luchar Y se lesionó el jueves ¿Cachai? Entonces no se pudo resultar Claro Pero si a ti te invitaran Vamos a jugar al supuesto Te invitan a un evento clandestino Durante este año A luchar En un single Dígase con un hombre Dígase con una mujer ¿Cómo crees que va a ser tu experiencia Con ese público? Porque todos conocemos Cómo es el público El público apasionado De la bóveda Todos conocemos ese público ¿Cómo crees que sería el trato contigo? Es que ¿Sabes qué? Yo creo que ellos me ven como tan Como tan Camiseteada con CNL ¿Cachai? Y su odio es tan grande hacia CNL No sé Muy raro Hay muchos Marx Igual de clandestinos Que me odian Así Que se preguntan lo mismo Así como ¿Por qué Roma está ahí? No sé qué No sé qué Y ellos no tienen por qué saber Lo que uno hace Que los locos me odian Está bien ¿Cachai? Porque ellos le mostraron Que me tenían que odiar Y los locos se lo tomaron en serio Y son apasionados Y Roma vale callampa Y bacán amigos Sigue gritando por mí Nada Sería intenso ir a clandestino El otro día El cachelo del Francis Con el giro que lucharon Por el título metropolitano de SNL Y la presentación del Buen Andy Y claro Y SNL por el pico Perdón No, prácticamente Y Legión No sé cuánto día era Legión Por el show del 13 Debes saber Porque el mismo día Te atras el legionario A todo esto Si me pregunté Pero sí La voy a preguntar Claro Y Nada pues Es bacán ¿Cachai? Lo que se pueda generar O sea Yo creo que si en algún momento Me llaman clandestinos O sea Se va a caer en pifia Hacia mí Y Siento que hay algunas personas De la fanática de clandestinos Que tienen un novio real Hacia mí Y Bacán O sea No sé si hay Más gente que Tiene sus haters Así Reales Sería bacán Si más gente Tuviera esos haters Porque De eso se trata La lucha libre De causa reacción No Bacán Sería bacán Igual Eso me hace caería A todo esto Igual Justo hablamos De lo que va a ser Batalla Legionaria Aquí Show ETA2 Como fans ¿A qué hablemos Como fans? Tenemos En el espacio Mata El Rey Clan De cinco luchas clandestinos De cinco luchas clandestinos Y en la estación Mapocho Legión Nueva Era Batalla Legionario Con seis internacionales O siete No sé Creo Yo Jueguese Es que hay dos tipos de fans Yo creo En Chile Está el fan de W Que solamente W Y se le traen a un internacional de W El loco puede que vaya Que no le importa La lucha libre nacional Y están los fans De la lucha libre nacional ¿Cachai? Este grupo de Doscientas personas Que va rotando En los eventos Pensemos que son Dos cincuenta Y que van esporádicamente Que son los fijos Claro Que siempre hay que contar No contar a los que llegan A ese show Y después no los ven más Claro Depende Si quisiera yo conocer A los luchadores internacionales Iría eso Y si quisiera ver Lucha libre bacán Chilena Iría clandestino Si tiene Loco Tiene a Guanchulo AXL A la Cristi A Sexualizer Que es súper bacán No sé quién más está ¿Límite? Keystone Keystone Límite Si, si Hay buenos luchadores Claro Y No Y en volada Podría ir a A clandestino Prepárense fans No, pero es que Claro Es que está Ese tipo de fan ¿Cachai? En volada El que le gusta Los luchadores internacionales También ya ha ido A ver a esos luchadores No sé qué tanto Les va a calentar Rayman Buena pregunta Claro Igual está ese fan Que le vende Haciendo un tercero Que no le compra La lucha libre chilena Por X razón Y que le gusta mucho La indie Y quiere ir a ver A Joey Ryan O al O al Sí, yo iría a ver A Joey Ryan Pero No sé Bueno Yo creo que Ya he preguntado Casi todo Ya Casi todo Así que Yo creo que Ahora la cámara es tuya No te las vaya a llevar Por favor Lo mismo Lo voy a robar Para que te digas Si saben cómo soy Para qué me invitan Para que te digas A tus fans A tus detectores A los que te aman A los que te odian Lo que sea Ahí está la cámara Díganlo que A ustedes se les dé la gana Me gusta Eso así como Dile a los que te odian A los que te aman Porque realmente Como que No pasa Indiferente O como que la odiáis O como que la amáis Es cuático Nunca pensé que iba a generar Tanta Pero nada Vayan a ver La lucha libre Nacional Donde sea Si están en el norte Vayan a apoyar Y Y Para todas Las personas que me odian Sigan odiándome Si de esto se trata De eso se trata Odien Y si no les gustan Los shows Digan lo que quieran Reclamen Ahí van a ver Si los promotores Le dan el gusto O no Es cosa de ellos Nada Y apoyan A la lucha libre Cholena En general Vayan a CNL Si les gusta La historia Más entretenida Si les gusta Luchas buenas Vayan a Clandestinos Creo que tienen Como los mejores Exponentes Si lo quieren Pasar bien En el sur Vayan a Acción Sin Límites Porque hay entretenido Voy a estar ahí Todo el año También Y no sé Hay ciertas Grupaciones Más para el sur Puerto Montt Magallanes Magallanes Putarena Claro Claro Putarena Val Norte Todo No sé Yo creo que ya Buena onda Creo que ya Conocieron harto De lo que es Roma Fue bastante sincera Si Así que Es que es lo que hablo Generalmente con Todo O sea En este momento De mi carrera Estoy recién partiendo Voy a cumplir Tres años Ahora En abril Pero Hay una frase Que usted sabe Mucha en tu Instagram ¿Cuál? La de tu vida ¿Cuál? Que genial mi vida Hoy en día Que bien que lo estoy pasando Que bien que lo estoy pasando Que bien que lo estoy pasando Es porque la verdad Por mucho que Ustedes escriban Cosas en internet Y me odian Por como lucho Y Y no sé Digan que Me como a gente Para Llegar donde estoy Eh Sigan escribiendo Weah Yo La estoy pasando muy bien Así que Nada más que decirles De algún lugar De Santiago Con esto nos despedimos Esta fue Esto es parte De la segunda temporada Del programa Que vale Las entrevistas Que valen Síganos en las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y en Facebook También estamos Y en Tinder Por si nos quieren encontrar Esa canción Pero gusta Es que ponen ahí Además Todos los días Viernes a las 10 y media En Radio Hoy Programa que vale Too late Su hora y media De programa de radio Donde hablamos de lucha libre Y de la de tu vida Sé que se nos ocurrió En el momento Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!